para marcar, saque de banda que se va a cobrar ahí está listo para mandarla Ryan Velasque Moya no hubo entendimiento con Jan Maciel la pelota de Motagua está a 4 goles Jerry de alcanzar a Denison a 5 a 5 o sea que ocupa 6 para superarlo correcto opa, roba la pelota el Olympia Jan Maciel con el toque de frente Moya la pelota, el disparo gol 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 del Olympia aparece Jorge Álvarez toma la pelota cuando parecía que Ryan Moya sacaba el disparo aparece Gorguito para robar el balón y mandarla al fondo y que así las leones marquen el 4 a 0 en el partido que ataque, que tremendo ataque de Olympia como lo concluye, como lo finaliza Jorge Álvarez es un golazo verticalizando con Maciel también apareciendo en este caso el volante Álvarez, mire donde llega también Pineda son muchos en el área tropezándose, cayéndose se cae a pedazos Motagua esta es una paliza ya histórica 4 a 0 minuto 80 así está engoliendo el que sigue siendo campeón de Honduras Motagua en el clásico 4 para Olympia 0 para